Bayra es el programa de preparación de impuestos gratis de la Ciudad de Fines. Hay tres maneras en que puedes agarrar tus impuestos gratis. Número uno, para personas que tengan ingresos de menos de $58,000, nos da una llamada para hacer una cita y nosotros les preparamos los impuestos. Número dos, para que lo haga desde su casa, para gente que tenga ingresos menos de $73,000. Número tres, MyFreeTaxes.com, para personas que tengan ingresos menos de $58,000. Para más información puedes visitarnos en nuestro sitio web, phoenix.gov Linea Tax Help.